Oye el sol que va y nace en tú, anda a ver el mar. Los niños van corriendo, ver el sol llegar, ver el sol llegar. Menino sin condición, irmán de todos los mundos, tiró los ojos del chão. Ven ver a luz, menino del mal trajear, un nuevo día la ven. Só que soube cantar, virá tan bien. Negro, bairro negro, bairro negro. Oye, que no hapar, no hapar su seco. Menino pobre de olar, que era o no que era papá. Adiós un día cantar, está cansado. Oye el sol que va y nace en tú, anda a ver el mar. Los niños van corriendo, ver el sol llegar. Ver el sol llegar, ver el sol llegar. Ver el sol llegar, ver el sol llegar. Si te da gusto cantar Si toda la tierra es un lío ¿Quién te no ha de amarle ni un antiguo? Si no me furia la samba Si toda la gente es un pé Días de aprender Hacia vivir ¡Nero solen chigar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!